Estamos en otra jornada laboral hermosa con burlo, tengo tres hijas. La círcula de cuatro la compré en todas las más grandes, así que estoy haciendo una especie de L. El cuarto es muy grande, mide como ocho más que en largo, así que quedan dos cuartos de nuevo tamaño y cada una puede estar en su lugar. Primero vamos a la perfilería, emplacamos, pusimos las puertas y ahora estamos poniendo toda esta lana de vidrio que es lo que va a generar esta aislación acústica. Emplacamos, masillamos. Ahora vamos a doblar la cinta, lo que ya dije no, es cualquier cinta, es una cinta micro perforada. Y listamos y listón. Tres días tenemos un cuarto dividido. Lo que más amo del burlo es que no tenés ni pies ahora, eso es lo más de lo más que voy a hacer. ¡Gracias!